En el PSPB están tan concentrados en las cotas de poder que se olvidan de lo fundamental que es el interés general y desde luego salir de la crisis como está invirtiendo todos sus esfuerzos el Partido Popular. Yo creo que Chimo Puig con esta actitud que además contradice la de su secretario general lo único que está poniendo en evidencia es la crisis interna del Partido Socialista y desde luego un partido que está absolutamente desmembrado.